Amor Como le digo a mi corazón Que tú Me tienes por un amigo más Que estoy Entre la espalda y la pared Amor ¿De quién me duele que amorás? Amor de novedad Amor imposible El que siente el deseo de ti Y el desistiré Amor de novedad Amor tan callado En mi tu amigo más fiel Y enamorado Amor 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 Tú empiezas con un sol Tú sabes Amor 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 Amor